Vamos muy bien. El fallo de la licitación fue hace dos semanas, si no me equivoco. No hubo prácticamente observaciones, no tuvimos ninguna queja. Ya estamos en el proceso de mandarle a la empresa que resultó ganadora los folios de las placas para que nos empiecen a entregar los metales prácticamente la próxima semana. Y estar en lo que habíamos dicho originalmente, de empezar con el caje de las placas propiamente durante el mes de mayo, como lo habíamos planeado desde el principio. El estudio de mercado que realizamos al inicio de la licitación, a como finalmente se dio el fallo, tuvimos una reducción de alrededor de 40 millones de pesos menos de lo que resultó el estudio de mercado. El proceso de replaqueo significaba una actualización del padrón vehicular. Para poder realizar la actualización del padrón vehicular, les vamos a estar pidiendo a los contribuyentes que nos presenten los documentos que acrediten la propiedad del vehículo, la identificación del propietario, el domicilio del propietario y las placas anteriores para poderle entregar sus placas nuevas.